Ahora tenemos la presentación de Open Banking abriendo un mundo de posibilidades en la banca abierta y para eso invitamos por favor con fuerte aplauso al señor Mauricio Lorenzetti, él es fundador de ABOV and Beyond y tiene bastante experiencia transformando organizaciones a través del uso de nuevas tecnologías. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por estar acá. Voy a hablar en Portuñol. Estaba un poco intimidado esta mañana cuando Alberto hablaba y pensaba que estaba bien, pero tengo mucho que desarrollar todavía. Pero si no les molesta, voy a hacer mi presentación en español. Nosotros creamos una empresa en 2016 para apoyar las instituciones financieras a conectarse con las fintechs. Fue un experimento que hicimos en Citibank. Todos nosotros salimos de Citi entre los últimos dos a cuatro años. Y antes de salir de Citi, Jorge Ruiz y yo estábamos trabajando en un programa de conexión de fintechs con los negocios de Citi en el mundo. Durante dos años aprendimos mucho y entendemos que las instituciones financieras necesitaban apoyo en el proceso de evolucionar su negocio, de digitalizar su negocio y hasta transformarse en una institución totalmente digital. La idea de abrir la banca tiene básicamente tres elementos fundamentales. Las APIs, que Roger comentó, no necesariamente es algo nuevo, integración entre sistemas, entre bases de datos, es algo que se hace en los últimos 40, 50 años tal vez. Pero la estandarización, la normalización y la simplificación del proceso hace con que mucha más gente tenga acceso al desarrollo de las interfaces. Entonces, el segundo aspecto es la transparencia. que tanto Alberto como Roger comentaron de blockchain, uno de los objetivos es distribuir la información, permitir el acceso a la información de forma segura, pero permitir el acceso a la información a todos. Y el último punto es open source. Esto yo saqué de Wikipedia. Para mí es un ejemplo de cómo la tecnología puede totalmente destruir, transformar una industria. No sé cuántos de ustedes tienen en su casa una enciclopedia como Británica o Barça. Barça yo creo que en Latinoamérica era más famoso. Cuando yo era niño, era algo que se regalaba. Tu abuela te dejaba, morría, te dejaba una enciclopedia. Ahora, la última edición de Británica, que sigue viva, tiene 44 volúmenes. Wikipedia tiene 2.600. Está traducido en 300 lenguas. Entonces, siempre que escucho por la primera vez algún tema, voy a Wikipedia y busco entender de qué se trata, cuáles son los elementos. Y estos son los tres elementos básicos para una institución abrirse. Y el último es un elemento importante con relación al costo de la estructura, de la inversión. Zeta define un patamar, una base de cuánto deberían costar los servicios financieros a las personas que están buscando acceso a los servicios a través de las APIs. Entonces, son precios, visibilidad y acceso. Históricamente, los bancos, tal vez sea una de las pocas, tal vez no la única, las pocas industrias que no se renovan, acumulan. O sea, vienen desde el mainframe. Yo, por ejemplo, en la universidad empecé con punch cards. Hoy hay Internet of Things, pero si usted va a un banco, normalmente no encuentra más el punch card, pero encuentra básicamente todos los otros elementos. Es como una cebolla, se van acumulando cosas, no se bota nada. Es como si un Toyota Corolla tuviera hoy el chasis de 1975. Eso limita demasiado el proceso de evolución, pero también trae un costo de mantenimiento y de soporte muy alto. Arriba de eso vienen las fuerzas de transformación que están pasando hace los últimos, tal vez, 25 o 30 años. Por un lado, la tecnología, la organización de la industria de tecnología, desarrollo de software, se va organizando. El acceso a una computadora es mucho más fácil hoy, lo que hace 25 o 30 años, el costo de una computadora. Los lenguajes de desarrollo, yo no solamente usé punch cards, desarrollé en Assembler también. Súper complicado. Usted baja toolkits de desarrollo. En un par de semanas, cualquier uno puede hacer una aplicación para un iPhone, un smartphone. Es más fácil desarrollar una app do que aprender a tocar guitarra, por ejemplo. Y la infraestructura. Usted tiene un producto donde implementas. Tiene que distribuir. Antes había los discos de 5 pulgadas, 3 pulgadas. Tenía que poner tendas de distribución. Se pone en un cloud, se hace servicio remotamente distribuido. Con esta facilidad hay más ofertas. Mucha más gente tiene ideas, tiene acceso a desarrollar prototipos, soluciones, poder demostrar nuevas formas de hacer servicios. Recorren plata. Los inversionistas tienen, tal vez Amazon, que han sido un player, un elemento importante en este cambio de mentalidad. Los bancos viven al trimestre. Un CEO de un banco difícilmente sobrevive. Si no tiene retorno en un par de trimestres, si le sale mal, está perdido. El CEO de una startup y de una fintech tiene dos, tres años sin revenue. Es medido, pero medido de otra forma, no necesariamente con el ingreso que va a hacer. Entonces, la perspectiva es de mucho más largo plazo. Por otro lado, las personas viven más. La cantidad de personas, la transición entre las tecnologías, crece, hay un cambio de paradigma con relación a la propia privacidad. Hay una estatística de que 40% de los americanos, y yo soy un de ellos, no tiene problema de compartir sus credenciales financieras con un tercero, si el servicio le interesa. Yo lo hice en 2009 con Mint, por ejemplo. Mint es un agregador de cuentas. Ahí metí mis tarjetas, mi cuenta en los par de bancos, de todo, y todo con mi credencial de cada una de las bancas de internet de esas entidades. Nunca había escuchado hablar de Mint, pero un amigo me dijo que usaba y le gustaba. Entonces, me metí. Había una transferencia de credibilidad. Y el otro, que viene del open source, que es de donde sale el app. Si usted pone a la facilidad de desarrollo, el tiempo para vender, empiezan a salir soluciones que usted puede bajar, usar, no tiene que pagar nada. Todo ese estrés complica demasiado la vida y la competencia de una institución financiera. Para salir con un servicio nuevo, para financiar los productos financieros, son muy caros a un banco. Entonces, y nuestra misión es justamente apoyar en este proceso y arreglar este, eliminar este problema. Se habló acá mucho de blockchain, ¿no? Hasta mañana. Las otras, la tecnología sigue evolucionando, esto sigue evolucionando, la tecnología sigue evolucionando. Yo considero blockchain, de este grupo acá, yo considero blockchain, tal vez, el más relevante de todo lo que está aquí, tal vez, esta palabra sea la más contundente. Y muy bueno que esta mañana dos personas hablaron de eso y Roger también. Porque para mí, mirando el pasado, yo considero blockchain el acero, para la industria financiera y tal vez para las relaciones sociales. ¿O qué el acero fue? ¿Para las construcciones? ¿O qué la máquina de vapor? ¿Para la manufactura? Yo creo que el blockchain va a ser para la industria financiera. Y Bitcoin y todos estos elementos que vienen arriba de esto, también. Hay mucha resistencia, como siempre pasa con un proceso de transformación, pero históricamente todas las monedas se cambiaron, ¿no? Tal vez el billete que tenemos hoy está moviendo el cierre de una era. Por último, vienen los reguladores. a las últimas preguntas se hablaba de seguridad, de privacy, data privacy. Yo creo que el data privacy, si yo permito que una fintech, el consent, la autorización está con el dueño del dato. El dueño del dato no es la institución financiera, tampoco el gobierno, es la persona. Si yo permito a una institución, a una fintech, a una solución que tenga acceso a mis informaciones, si no tengo este paradigma, no tengo este miedo, va a pasar. Y los reguladores saben de esto. Nosotros estamos trabajando con la Autoridad Monetaria de Singapur, en un programa que se llama Asian Financial Innovation Network, un consorcio de diez países en el sur de Asia, en el Asia Pacífico, donde se están creando sandbox, son ambientes sin ningún impedimento, sin ninguna traba regulatoria, donde instituciones financieras y startups pueden implementar sus soluciones y llevar a clientes, en verdad, poner en producción soluciones sin ninguna traba, por un periodo y ser observado, y la regulamentación viene después de la prueba. Entonces, los reguladores están en Europa, se habló de PSD2, ahora, hay varias, hay Open Banking en Inglaterra, Corea del Sur, ya tiene hace unos dos años una ley que orienta y obliga a los bancos a abrir sus servicios. Entonces, no hay cómo parar este movimiento. El resultado es que termina poluido, hay una cantidad tal vez infinita de soluciones y si usted es una institución financiera, si usted quiere usar una de ellas, ¿dónde voy? Normalmente, los heads de innovation, los gerentes de los bancos, las personas que están buscando solución para este problema, piensan, ok, de estas, ¿cuáles son las peruanas? las que hablan mi lengua, las que operan mi país, es el impulso inicial, ¿cómo participo del juego sin entender mucho lo que hacen toda esa gente? Voy a buscar lo que está más cerca, la geografía, la lengua, la moneda, la ley, participa del proceso de selección. Nosotros creemos que esto es un problema, porque no necesariamente la mejor idea, la más barata y la más sostenible necesariamente es tu vizinho. Entonces, muchas veces, y ha pasado, porque tenemos ya ejemplos de eso, hace un año y medio que estamos trabajando en eso, soluciones de otras regiones que apoyan mucho más y que tienen mucho más valor al otro. Nosotros ejecutamos con el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, en el año pasado, un programa llamado FinConnecta. Estas son las instituciones financieras que participaron del programa y esas son las soluciones que ellos elegieron. Las que están en azul son las que iban a probar primero. Y las otras son, creamos un roadmap, un plan de trabajo. Esa sería la solución, la forma de implementación de cada una de estas diez soluciones en estos ocho bancos. Básicamente, 87 proyectos deberían ser ejecutados. Esta es la forma tradicional de implementar una third-party solution. Y no solamente los 87 proyectos, pero todo el proceso de conocer su proveedor, de ver la estabilidad financiera, quiénes son los accionistas, los socios, cuántos años tienen, cuánto factura. Todo el proceso, el checklist que tiene una institución financiera para trabajar con alguien es algo terrible. Parece un print-up. Al invés de trabajar así, nosotros le proponemos y creamos una plataforma para facilitar la integración. Entonces, a través de un integrador que es básicamente lo que Oxygen está haciendo a nivel de APIs, nosotros proporcionamos a los bancos que participaron en el programa una interfaz, una única integración. Entonces, al invés de hacer 87 integraciones, los bancos hacen, eran 8 bancos, entonces serían 8 integraciones. Y a las fintechs igual, también, porque hay un límite de capacidad en relacionamientos, hay una curva. La primera integración, la fintech 5, hablando con el banco 1, esta primera integración te toma un esfuerzo, no es pequeño, es un esfuerzo, en promedio de un año a 18 meses, 12 a 28 meses. Pero cuando la fintech 5 empieza a trabajar con el banco 2, es todo otra vez, porque el banco 2 tiene otra característica, otra interfaz, tiene los mismos productos muchas veces, pero con configuración y características distintas. Entonces, empiezan otros 12 a 28 meses. ¿Qué pasa cuando él va a trabajar con el banco 3? El banco 1 y el banco 2 le están llamando, diciendo, mira, tenemos cambios, hay una ley, tenemos que cambiar cosas. Entonces, él empieza a tener que mantener relaciones con varias entidades y empieza a ser clon de su solución, porque está customizando a cada una de las parejas que se están armando. Acá no, acá hay un integrador que no hace servicio financiero, no desarrolla ninguna app, no hace nada, simplemente facilita la comunicación y facilita la comunicación no solamente a través de la infraestructura, pero en la traducción de los servicios, lo que es la parte más importante, que es traducir la necesidad de cada una de las fintechs y la necesidad de cada uno de los bancos y el valor que ellos aportan en términos de servicios, en términos de proveedor, proveedor de datos o proveedor de funciones financieras, análisis de crédito, una inicialización de un préstimo, traducir esto en una lenguaje común. Usted puede usar un teléfono, por ejemplo, yo puedo llamar ahora a mi amigo en Holanda y estamos usando la telefonía, el aparato, todo eso no sirve para nada si nosotros no tenemos una lengua en común. Yo no hablo holandés, él tampoco habla portugués o inglés. Entonces, tenemos que hablar no habla portugués, entonces tenemos que hablar inglés. Normalmente se habla en la lengua universal, casi, entonces nosotros nos pusimos a normalizar la forma de comunicación de los sistemas más que simplemente conectarlos. Este fue el resultado. Entonces, ejecutamos 18 integraciones, fueron 18 proyectos, cualquier persona que tenga experiencia con proyectos de tecnología, al final de un año, 18 meses, dos años, lo que termina y va a producir, lo que se usa, lo que el cliente ve, es una pieza, es una parte muy pequeña de lo que fue el proyecto. El proyecto se producen requerimientos, documentos, casos de pruebas, resultados, arreglas, defectos, básicamente 80% de todo que se produjo en un proyecto, que se llama un byproduct, son residuos que se quedan, va todo a la basura. Eso no va a la basura porque en un par de años viene un auditor y quiere ver qué pasó, pero no tiene más valor ninguno, de 87 se baja 18. Una otra característica y esta es una visión como si tuviéramos un helicóptero, mirando el ambiente, tener una visión aérea de lo que sería el ecosistema. Usted tiene los bancos de un lado, tiene las fintechs que hablan con sus clientes, con los clientes de los bancos o que están trayendo clientes o que están serviendo de una forma más eficiente los clientes de los bancos. Pero tiene también soluciones otras fintechs que proveen servicios a través de APIs, proveen servicios tanto a las fintechs cuanto a los bancos. Ellos extenden los casos de uso y los servicios financieros que están pasando por acá, pueden ser extendidos a través de estas fintechs. Entonces, por ejemplo, si una persona está pidiendo un préstimo a este banco, está pidiendo un préstimo acá, al invés de este banco hacer el KYC con su proceso tradicional que tiene un tiempo y un costo, puede pasar los datos, puede venir acá, hay una fintech que se llama Trullio, por ejemplo, hay un par de ellas, pero una que ya tenemos integrada acá se llama Trullio, está en 100 países, 4.5 billones de personas, pasan los datos todos acá y cuando los datos van al banco ya vienen validados, esta persona reside en esta dirección, tiene este teléfono y este es su número de pasaporte, Interpol no le está buscando, hace todo el global check, sanity check, ve todo y cuando llegan los datos acá ya están trabajados, ya están, el nivel de calidad es más grande. Tanto esta fintech y cuando el banco no tuvieron que hacer nada, el ambiente, el procesador del marketplace te facilita esto. Otra cosa es la parte de, otra visión de la parte del regulador o de la matriz, muchas veces bancos como Santander, HSBC, tiene negocios en varios países y su matriz quiere tener visibilidad en lo que está pasando, o sea, la plataforma es capaz no solamente de extender los servicios a terceros en este contexto o dar visibilidad a los reguladores, por ejemplo, un regulador en Singapur puede decir yo quiero todas las transacciones que son de movida entre bordas, entre países, con más de cinco mil dólares quiero una notificación, si son de más de seis mil dólares quiero ser parte de la aprobación, mi sistema acaba de aprobar. Todo esto es posible implementar, expandir, combinar casos de usos sin que cada un de estos jugadores tenga que hacer ningún cambio en su aplicación. Otra cosa importante es dar condiciones a los dos de definir a qué nivel quieren tener la relación. Ok, yo tengo un servicio abierto acá, apertura de cuenta o consulta a saldo, consulta a transacciones de cuentas, ¿no? Cualquier cuenta, una hipoteca, una cuenta de depósito, una cuenta de ahorro, una inversión, todas las cuentas. Pero a esta fintech solo permito apertura de cuenta a nivel de transacción. A esta fintech solo permito trabajar con este determinado producto o para este grupo de clientes o con transacciones que sea hasta 50 pesos, mil pesos, ¿no? O sea, se puede definir la plataforma te da condiciones de definir cómo manejar la relación, con quién quiero trabajar y en qué nivel quiero mantener esta relación. Una otra forma de ver todo eso es como un shopping center, ¿no? Imagínate que cada jugador está, cada tienda estuviera en la calle, porque realmente hay 20 mil APIs más en el mundo y sigue creciendo y los reguladores están forzando a los bancos a abrir, pero ¿qué pasa? Que es casi como si todos estuvieran en la calle, que es la internet. Entonces, nosotros entendemos que para que el ecosistema sea eficiente, se tiene que crear un entorno, un ambiente controlado que permita a los jugadores interactuar, colaborar, transaccionar de forma segura y de forma confiable, que el servicio tiene que estar disponible, no simplemente que tenga un problema de secuestro de información o de una falla contábil o algo así, pero que esté disponible también, reliability, ¿no? Entonces, para eso, hay varios elementos que tienen que estar presentes en la relación. Si usted tiene, cuanto más grande el ecosistema, más complicado manejar que todos estén de acuerdo con las reglas del juego. ¿Cómo tener un grupo de fintechs e instituciones financieras transaccionando, trabajando, colaborando, sin tener una policía, sin tener un cárcere, sin tener el overhead o el gasto adicional de tener que policiar y manejar todo eso? Se da un ambiente y la idea del shopping center es perfecta porque mucho de la infraestructura, por ejemplo, que la plataforma te da, el cloud, la certificación de las fintechs, vulnerability assessment, performance, estabilidad, compliance con las reglas todas, hace el administrador de la plataforma, cada una de las fintechs, no tiene que se preocupar con eso, tampoco los bancos. Si usted tiene una tienda acá, por ejemplo, el baño, el aire, el impuesto, el parking, no tiene que se preocupar con nada de eso, el administrador del shopping lo hace, pero el administrador del shopping no puede ser un de los vendedores, se tiene que manejar conflictos de interés también. Un aspecto importante en facilitar el matrimonio de estas dos partes de las instituciones y de las fintechs, es el proceso de garantizar que una solución que se diseñó, una fintech que está construida, que está desarrollada, esté sana al punto de estar expuesta a un cliente o a un mercado en un determinado país. Entonces, nosotros desarrollamos un flujo en que, primeramente, certificamos la fintech, tenemos un robot, un simulador de banco en que las soluciones se conectan a la plataforma y pueden probar sus servicios contra los servicios de un banco, un banco imaginario. Una vez certificado acá, su producto pasa a estar disponible para que los bancos lo miren. Entonces, entra como iTunes, yo trabajo en un banco, entro en la plataforma y veo todas las fintechs que están disponibles para poder integrarse con nosotros. En este momento, los bancos también ya están integrados, se puede probar el famoso sandbox. Pueden usar los empleados del banco, pueden usar un seguimiento de clientes, friendly user, que se llama, pueden usar la solución. Cuando el banco está satisfecho con la solución, dice, ok, quiero ir al mercado, quiero salir con eso al mercado, esta solución pasa a un ambiente de preproducción, donde se pasa una certificación, y aquí se verifica todo, un regression test de la funcionalidad, stress test, vulnerability, todo eso, y por último, cuando todo está ok, va la producción. En este momento acá, las fintechs no tienen acceso a su propia aplicación, o sea, ellos controlan, ellos tienen acceso al código, pero no tienen acceso al ejecutable, el ejecutable tiene que estar dentro de un ambiente en que sea controlado por un tercero, para garantizar que o que corre viernes sigue corriendo bien el lunes, que durante un fin de semana un desarrollador decidió tocar algo. Y por último, es importante que el ecosistema para ser global, para ser extensible, no sé si es la palabra, tiene que ser capaz de trabajar en múltiples niveles, a un nivel internacional, que es donde todo empieza, la certificación, el sandbox, no hay reglas, no hay regulamentación que te defina cómo tiene que funcionar acá, la regulamentación está 100% acá, porque aquí están datos productivos, aquí es todo sintético, entonces usted tiene un ambiente universal, internacional, para probar el ambiente, usted puede tener un ambiente regional, como comenté en Asia, que estamos desarrollando con 10 países, un hub, regional, puede tener un nacional, como estamos haciendo en Dominicana, y tal vez en Panamá, junto con el Banco Central y el gobierno, definiendo un sandbox a nivel nacional, o institucional, como estamos hablando con Santander, con Barclays, para tener bancos que tienen operaciones en múltiples países, tienen necesidad de tener una visibilidad en las soluciones y poder integrar soluciones una vez en 46 países, por ejemplo, que tiene HSBC, hacer una única integración, no 46 proyectos. El último punto, había más uno, pero en el proceso de facilitar la relación entre los bancos y las fintechs, nosotros desarrollamos una herramienta que ayuda al banco a entender como si fuera un x-ray o un scan, un business scan y te sale, son 30 dimensiones que se miden y te sale un report, te sale una idea de cómo la institución está hoy con relación a estas características y hasta dónde las fintechs que son parte del marketplace hoy le puede ayudar a expandir su negocio por ejemplo progresión de canal las fintechs que le pueden llevar y esto es un banco real en caribe le puede llevar a expandir bajar los costos mejorar el revenue o market share en cada una de estas dimensiones cuando no solamente como hay mucha oferta mucha proveedores no solamente tener un ambiente controlado importante usted tiene que saber qué elegir qué te da mejor retorno de la inversión ok gracias gracias